Le quiero transmitir muchas cosas, no solamente una, obviamente si nos vamos a lo más general pues sería un sentimiento, una manera de pensar, pero de repente hay canciones como Te amo, en lo que quieres hacer es pues que la gente pueda adoptar esa canción o sea que a la gente eso le toque y diga, ay yo quiero dedicar esto, yo quiero sentir esto yo quiero hacer que ella piense esto o de alguna manera decirle te amo de esta manera por eso te dije que, bueno dije anteriormente que lo bonito es compartir yo creo que los artistas y los músicos dan su música para que la gente la pueda adoptar y pueda hacer con ella lo que ella quiere y la pueda usar y escuchar en los momentos que cada quien desea en las circunstancias que cada quien desea, la música es una compañía, la música es un placer entonces quiero expresar muchas cosas, quiero expresar amor, quiero expresar también tristeza quiero expresar alegría, esperanza pero sobre todo, te voy a contestar algo a tu pregunta que a lo mejor no me la hiciste directamente así pero yo te lo voy a contestar, yo siempre que escribo trato de, aunque hable de tristeza aunque hable de amor, hable de lo que sea trato de no ser pesimista o de no dejar algo negativo o un mal mensaje en la canción incluso si es una canción de desamor, incluso si es una canción de tristeza puede existir dentro de la canción un espíritu de me quiero morir o un espíritu de, bueno si estoy muy triste pero tengo que seguir adelante y yo creo que los artistas si tienen una responsabilidad y no nada más es escribir lo que quieras, lo que se te pega la gana porque pues siempre dejas algo en alguien y es preciso que eso que siempre dejas en los demás sea bueno y no malo entonces yo creo que todos los artistas tenemos una responsabilidad sobre todo los escritores y los autores dentro de nuestra propia libertad de escribir lo que cada uno quiere respetar siempre, o bueno no respetar sino tratar de enfocarlo hacia el bien no sé si esto contestó tu pregunta ¡Gracias!